Hola amigos de YouTube, soy BuenAnton80 y estamos aquí en GTA V. Vamos a continuar con el modo historia. No sé si se escuchara muy fuerte. Vamos a ver, espérate, vamos a ponerlo un poquito más bajito porque estoy escuchando el juego super fuerte. Vale, yo creo que ahora se escuchara mejor. Venga, vamos a continuar el modo historia. Ahora mismo vamos a... eres un hijo como para mí, el empleado del mes. ¿Qué significa para ti? Está jodido, chaval. Vamos a darle aquí a lo del personaje y vamos a coger... Ah, elegí el... al hombre este porque aquí en el mapa ahora mismo no me sale ninguna para continuar el modo historia. Sin que venga, vamos a ver. Está haciendo este hombre porque a ver que cambia... No solo hablo con los niños cuando estoy cansado, no creo que... Se hace un poco fuzgado. ¡Eso es realmente patético, Michael! ¡Patético! Sí. Yo soy patético, pero tú te estás tirando al del tenis. Vale, vamos a ver. Eh... le damos aquí... El móvil, no... aquí adentro... Ah, tenemos que salir fuera, vale. ¿En serio, tío? Qué guapo, tío. Vale, ya salimos aquí fuera, ahora sí. Eh... a ver si tenemos una misión para este hombre. Tampoco, tío. ¿En serio? No tenemos ninguna misión. Bueno, aquí viene el coche. Vehículo personal, vale, ya, pero... Aquí pone algo de... Un símbolo de... Extraños y locos. Pero no me sale ninguna misión para ni para este ni para el otro. Vamos a abandonar un poquito a ver si sale algo. Una cara de muñeco, tío. Tiene una cara de cabrón. Vamos a abrir la puerta. Yo creo que tenemos que coger el chavalito, porque ahora mismo aquí no... Este hombre no marca nada, tío. Vamos a coger el chavalito, a ver. A ver, a ver si me lío yo aquí. A ver si con él nos manda una misión. Yo lo que quiero es coger modo historia. Pero de momento... Vamos a ver, a ver, a dar la skin... La única marca es aquí. Vamos a ir a la casa y ya está. Vamos a ver. Tendremos que mancar con coche, tío. Venga, vámonos. Qué guapo, tío. ¿Cómo se ve esto aquí de la ciudad? O sea, de lo de la playa. ¿Te puedo pegar una hostia a este hombre? Gratuitamente. Madre mía, la deja sentado. La deja sentado. Ya pasa nada, que estaba un poco estresado. Eh, ganas de mierda. Te voy a dar, mané. Vamos, te dejo a Kelly. De tu tía. Vale, va. Váquer. Vamos a ver si hay un coche aquí, tío. Yo creo que es un coche para llegarnos rápido. Vamos a coger este que está aquí mismo. Mira, hay gente, tío. Están las ventanas. Están mujeres. Vamos a coger este deportivo. Sonó la alarma. Acá se te va cuando te vayas. Cuando vayas en el vehículo. Pulsala. Esto que es para agacharse, para que no te vean, ¿no? Estas cosas no las tiene en multiplayer. En serio, tío, la poli. Esto es un coche de batería. No me joda, tío. Ahí está la poli. Vamos, podemos esquivarla. Vamos a meter aquí dentro. En serio, me ha hecho una foto de este. No, me lo puedo creer, tío. Vamos a intentar meternos por aquí. Modo pull-down. Acá te decís, me ha agacho. A ver si pasa la poli de mí. Esto es un coche de eléctrico, de batería. De que no hacen ruido, porque se nota. Venga, hombre. Quítame la policía. Quítame la policía. Vamos a mirar por adentro. El coche me entra. Uy, no puedo mirar lo de aquí. Quiero mirar adentro, tío. Ahora. Ya me lo he quitado, ¿no? Sí. Wow, tío. El mando se maneja. He visto los comentarios. Me habéis dicho que se podía... Podían meter volante. Sí, se puede meter volante. Hay que meter unos archivos. Lo que pasa es que sí. Después te metes en el multiplayer y pones el volante. O sea, que es una karateka, ¿o qué? Y le gusta el coche, dice. Si te metes en el multiplayer con el mod ese metido, que es parecido... Es un archivo que te hace que tú, el volante, te deteste como un mando del equipo. Que es lo que tenía pensado hacer yo. Pero claro, como he visto que te pueden banear porque si te detestan, te lo detestan como si fuera algo malo en el multiplayer. Pues tendría que estar quitándolo, poniéndolo y yo sé que se me va a olvidar y la voy a liar parda. Esperamos, haré un gameplay con esos puestos. Creo que este hombre lo va a pillar, ¿no? No. Es un chico ruido. Tío, qué guapo. No hace ruido para nada, ¿eh? Ah, por cierto, también me he comentado que... De que no... O sea, que le pasa como a mí, que hay mucha gente que se salta los semáforos. Pero fíjalo allí en la basura, tío, que hay enfrente. En el suelo. Estas cosas en el multiplayer no las tienes. Es normal, para aliviar un poco la carga del multiplayer. Se quitan bastantes cositas de detalle en el suelo y gráficos. Aparte de la gente, tío. No te sale tanta gente como cuando estás jugando en multiplayer en single-player. No te sale nada. En el siguiente... Sí. ¡Aha! Anda, ¿qué te da? ¡Fa! Veis con mi coche de batería. Esperamos que intentemos ver... ¿Qué te pasa con ti hoy? Hey Franklin, ¿por qué no te vayas por aquí y déjame cuidarme de ese maldito? ¿En serio? Ah, que es una prostituta, vale ¿Qué pasa con ti, Tanya? No hay nada malo conmigo, n*** Bueno, tu a** no se vea tan buena, ¿dónde está JB? ¿Señorando? ¿Y qué en ti? Quiero decir, ya sabes, he quitado, ¿sabes lo que digo? casi Sí, lo que sea Mira, mira, JB va a perder todo, va a perder la casa ¿Sabes lo que estoy diciendo? El negocio, todo Y tú su hijo, n***, dijiste que te vas a ayudar Él no es mi c*** Lo que sea, si eso es lo que te sientes ¿Qué diablos sé de robar las caras? Mira, es fácil, si JB puede hacerlo, tú puedes hacerlo por la razón de Dios Venga, te voy a mostrar, venga Ok, entonces, venga, venga a mostrarle todo Hey, mira, vamos a hacer esto rápido, tengo cosas que hacer N***, tienes que ir despejando, Tanisha fue correcto Ve a la grúa No, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ver si está muy lejos Eh, prefiero, vamos a ir andando, vamos a coger coche, ven ¿Dónde está tu coche? Venga, venga, vente para que andas Móntate, no te vayas a pegar un pedo, que con la cara que tiene Ok, m***, ¿dónde vamos? Trucks en el sheriff de Davis Oh, m***, ¿cómo me quedé pegado en esto? ¿Dónde sabemos que siempre has sido dulce en mí? M***, Franklin Clinton M***, tu c*** debe ser alta o algo Te dije, no hago esa c*** no más Qué bello tía Tío, hay botos de gente por la calle Eh, ¿tú qué haces con el móvil? Ahí está la grúa, empecemos a ganar dinero tío A ver, la grúa Venga, montate, anda Quería pisar Olo harto con el camión, con la cara que tiene Madre mía, si parece un mono tío Venga, vámonos Hermano, el vehículo 29, venga, este es dis化quete En el vehículo 29, venga, este es dis化quete Aquí tenemos un coche abandonado en stand-up Yo, meW, vamos a meter la que anda con la madre Venga, 10, 9, ¿venga otra vez? No tí, 19, ¿venga? No tí, 19, ¿venga otra vez? Repita Madre mía, ¿te ha dicho que es un fumadero de crack el coche de la tuya? Venga, vamos al coche abandonado, a ver... Dios, pero aquí hay un montón de gente andando, tío, qué guapo A ver, venga, vamos a ver el coche ese abandonado que seguramente nos traerá problemas porque este juego no es el típico juego que tú puedes decir que va a estar tranquilo todo Mira los postes de ahí arriba Esto es una china Es una tía haciendo gimnasia, vale Anda que te den Madre mía, ¿no? ¡Que no paro! A ver, el coche tiene que estar... Ok, he visto que JB ha hecho esto 100 veces Volte a cerca, asegúrate que el gancho esté delante Debería de engancharte sin problema, vale Vamos a darle aquí Subir, bajar la grúa Vale, perfecto Bueno, está guapo lo del gancho, eh Ven, sigo con cuidado ahora Parte de atrás delineada directamente del objetivo vehículo Al final la liare Vale Vale Hala, que guapo, tío Eh, aquí tenéis el simulador de... De hecho De hecho Madre mía Hablamos de vosotros y JB antes de vosotros fuimos de la tía Los huevos cambian ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estás el que está tirado? JB está fumando, pero no está fumando, hermanos Él está aquí grondiendo, cocinando caras, pagando billes ¿Por qué? Porque podría haber dicho que yo estaba aquí cocinando caras para él Y se ve muy bien también, chico Está guapísimo haciéndolo en canto, dice Robando coche Pero veis que El argumento de la tía es, vamos Para decir que está fumando droga Venga ya, hombre ¿Puedo ponerlas largas y las cortas? Yo es que no puedo salir Tengo que esperar a que... Que se pongan verdes ¿Por qué grita, tío? Mira el gordito que como corre Lale, lale ¿Se pondrá alguna vez verde? ¿En serio? ¡Venga, vamos! ¡No os paréis! Se ve este helicóptero allí al fondo Vea que somos un conductor de primera Acelera Vale, nos tenemos que meter aquí Voy a poner yo el intermitente, ¿eh? Eso es lo que le falta a este juego Como ese talanquero Vale, ha sido donde viene el sitio correcto Y... ¿Dónde está la puerta de entrada? ¡Pues lo que me cargo el coche! ¡Dale a mamá lo que quiere! ¡Venga, venga! ¡Claro con esa mierda, ¿vale? No es un crimen dejar a mi hombre saber dónde está Está bien, en verdad ¡Tengo esto! ¡Venga, chico! ¡Estamos tan cerrados! ¡Venga, chico! ¡Estamos tan cerrados! Ah, vale. Y además se abre esa. Vale, si le damos aquí, soltar vehículo. Vale, si le damos aquí, soltar vehículo. Vale, espacios, otro guardado. Sí, venga, guarda, venga, misión superada. Por fin ya va a dejarse en emisiones normales. Venga, vamos a coger este coche. Que era el que yo tenía, ¿no? Sí, vale. Vale, a ver, vamos aquí. Tiene la AF de Frank King. Vamos allá al piso. Está nuestra casa, que está aquí al lado. ¿Es que es Pete? Es Tanya. ¿No te quieres que una Tanya? Sí, chica de JB. Su salida está en un minuto. Venga, vámonos. Vaya tela la tía esta, la que me lía, vámonos. Be fácil ahora, su alergia... Uy, ¿cómo corre? Es que no hay ese ruido, pero... Vaya la velocidad que coge, tío. Y es que este no lo veo bien, no lo he visto en el multiplayer. El cochecito este de batería. Hoy lo buscaré. Porque está guapísimo, no hace ruido y va bien. En el garaje... Ah, ya tienes que ir mi coche ahí. Bueno, yo lo voy de aquí. Yo tenía mi piezo de coche ahí. Espérate, ¿podríamos meterlo en el garaje? No sé si meterlo, a ver. A ver si lo puedo meter en el garaje. Porque el otro está guapo, ¿no? Pero este mola. Nada que hacer para el de cuatro puertas. Vale, otro coche robado. Mira, tengo una moto. Madre mía. Yo quiero a mi perrito. Que por cierto, no... Hola, me se me ha olvidado de ponerlo contento. No, tiene batería en el móvil. Claro, por supuesto que digo que ese chico es vivo. Pero, ¿sabes qué? Va a ser un poco mucho. No tengo idea de cómo vas. Claro que vas. ¡Soy una mujer! ¿No es la verdad? Pero, chica, yo no he hecho todo lo que puedo hacer. Pero, ¿sabes cómo chicos, Ella? Espérate, ¿no? Una mujer. ¿Está cansada? Oh, hey, ¿qué más más? No hemos ido a cinco metros, ¿no? No sé, estoy solo a preguntar. Esto es espíritu de caminar, ejercicios del cuerpo y la alma. Es toda la raja. ¡Soy una mujer y somos libres! ¡Fíjate en la vida y la felicidad! ¡Soy una mujer y somos un rey! 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 ¡Muchas! ¡F, ¿es tunnete? ¡Ahí está el perro! ¡Y ahí está el collas que le puse! ¡Ah, tío! ¡Una mujer y mucho más! ¡Vale! ¡Esto es lo que pasa! ¡Tiene que comer un poco el culo! ¿Estás bien, tu tonto, lindy? Ay, el perro, tío Vamos, hombre, tenemos odio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes que hacer un poco de papel? ¿Estás haciendo un poco de papel, Lope? Y no hay nadie que hay aquí gangbanging Es solo que se ve así, tienes que saber la diferencia, hombre F***, hombre, genial Mi mamá estaría muy feliz, hombre Ella me quiere muerto, así que pueda llegar a la casa Tienes que ir, hombre Venga en la vano, choc Venga en la vano ¡Bien tío! Que guapo, tío Se mete esta el perrito Que no quería ver ningún video de GTA de nadie Porque si no es que... Mira, mira, mira el perro dentro Venewood Boulevard Hey, me gusta tu perro, homi Me cae bien tu perro y el tronco, sure Yo tenemos el ojo común Man, estoy cargando both de tus ases, homi Veo lo que yo he preparado Man, p*** esto, hombre ¿Te ves, Tanisha? Ella es correcta Es mi y yo que no son correctas, homi hola, no podemos pasar yo conozco bien las calles, yo conozco bien las calles todo el menú de las drogas que maneja estas gestas de crédito es algo que importa, hombre eso es lo que los gangsters realmente deberían ser y lo sé mucho, que los OGs no están dando la mierda de nosotros man, f*** a los OGs, Dean ¿sabes lo que estoy diciendo? no es nada más que le cambié la correa y le puse esa porque si me hubiera puesto una rosa y me dieron y le puse la blanquita esto es lo que se trata, vean estoy hablando de 40.000 no problemas, cash in hand, 2 días de tiempo no killing, nada no, solo comienzo otro beef con los f*** ballers, n*** esa es clase A felon y bulls*** vamos a mantener nuestra discusión no nadie tiene que saber que es nosotros sí, lo que sea, hombre veremos sobre eso por fin, saca ya ya ellos, mira, pero el perro sigue en adelante quiero tener un accidente, que tengo el perro hola, se ha pegado un perro me parece, ¿no? he escuchado se ha pegado un huesco en mi imaginación, vamos porque en el juego se pegaba en el móvil no tiene y se pega cada peo que no vea a ver si llegamos al sitio no tiene que pasar algo interesante pero vamos ah, ya estamos llegando ya ah, ya estamos llegando ya ui, muy bien se muere el perro cuando freme todo a ver, ya estamos llegando creo que es aquí, ¿no? eh, vale, que meternos aquí en el callejón que se monta la furgoneta pero el perro es esto esto es todo eres prima de ese joder joder eso es desgraciable ¿qué pasa ahora, D-man? no hay nada que los gansos no tienen nada man, f*** a ti, Mark no estoy compartiendo nada no hay nadie compartiendo nada man, quieta la mierda man, f*** a ti no hay una ley contra ti, Mark gansos, insignia, madres, madres, madres oh, ¿qué pasa ahora, tío? oh, tío f*** a ti, tío f*** a ti, venga, vamos corre, corre, corre en la van, tenemos que ir él en la bicicleta, hombre no vamos a encontrarlo vamos a ir a la furgoneta vamos a perderlo vamos a perderlo vamos a perderlo vamos a perderlo ¿qué diablos dices, tío? podríamos crecer a todos estos nidos ¿sabes de ti, Frank? eres un gran negro, madre tío, tus días de crecer hazle esa rara como... f*** que haces que haces no nos detenemos en esta hiela f*** a la derecha ah, vale, esto es para cámara lenta vale, estoy pulsando de la derecha pero dispararle f***. lo que estoy haciendo pero dispararle pero dispararle hala, que p*** oh, dios mío, un dinosaurio guau, esta es la de la habilidad esta mágica es guapísimo guau, esta es la de la habilidad esta mágica guapísimo que da tiempo de reaccionar en los hits ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Qué pasa pasando? ¿En serio? ¡No! ¡Mierda, tío! ¡En serio, tío! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Nos! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ese es el maldito maldito chump ¿Qué diablos? Ah no, que se ha metido el abuelo ¿Dónde vas? Jajajaja Que guapo Venga corre Chau Yo no quiero hurtarte Y tú no quieres hurtarte Así que estés ahí Venga vamos Chau, muerdele el culo Esto es como un tren de sprint Coño Chau, me voy a montarlo harto tuya Jajaja 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 Venga vamos Que se monta mierda Tio Venga chicos Encuentra al imbecil Diga Chau Hola, el perro, ¿que le has hecho? No, Chau no te mueras Venga Cambia Venga ¿Cómo es esto? ¿Cómo era? Ahí va Quiero hacer perro Venga 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Tengo tu mierda! Voy a encontrarte, madre. ¿Suscríbete a ese madre, chico? ¡Espérate de correr, chico! ¡F***! No está aquí tampoco. ¿Cómo se cambia rápido? Ahí va para abajo. Bueno, no puedo manejar perros. ¡Ey, chico! ¿Qué te olvas? ¡No, hombre! ¡Esto no es lo que me hace! ¡Deja a la perrita! ¡Hil! ¡Es un hombre, chico! ¡Esto no es lo que me hace! ¡Es un hombre, chico! ¡No te vas a cagar! 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 ¡Venga, Chop! ¡Venga, Chop! ¡Venga, Chop! ¡Venga, Chop! ¡Venga, Chop! ¡Venga, no es momento de follar! Dice! ¡Qué bueno el perro, chico! ¡Cambia de nuevo a Frankie en busca! A ver... ¿Dónde está, chico? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Estás miedo de los perros, chico? ¡Oh, mierda! ¡Mierda ese perro, chico! ¡No lo rompes! ¡No lo rompes, chico! ¡No lo rompes! ¡No lo rompes! Al final... ¡HOLAAAAA! Vigilalo hoy... ¡Madre mía! Vigílalo obvio, madre mía. He estado todo el tiempo en la furgoneta con el perro eh. Mira que guapo, mira el perro. Tengo que verlo yo. Mira el perro vigilándole. Vamos a llevándolo allí. Que guapo tío, yo quiero el perro para mí. Tranquilo, tranquilo vaya al tráfico que hay. Venga a ver. Venga a ver. Venga a ver. Tengo que aportar. ¿Estás llamándolos en el teléfono, maldita madre mía? Ellos van a traer esto en un saco. No voy a ir a 1000, me pagué o pagué al directo funeral, maldita madre mía. ¿Qué diablos has hecho? Solo le dieron nuestra ubicación. Ahora tengo que dejar de salir de aquí. No voy a ir a la mierda. No voy a entrar en el teléfono. ¡Pero traer este hotel! la mano en el centro de ocio vaya el capullo localiza ahí, ha llamado, la localiza con el móvil y al final esto está terminado, al menos I saved you indignantly a pulling apart your shit niggas, I ain't afraid to get my hands dirty old precious motherfucker This is what I mean, homie, we need to get serious, get paid this shit ain't working Aight motherfucker you the motherfucker you better watch out for them ballers, they gonna be on you now The cops gonna be on your ass too Yeah, I ain't worried about it I'm a motherfucking gangsta you know how I do I can take care of my sizzle No, no te lo lleves Y bueno, pues nada, nos vemos chavales Adiós